Hola, llegamos a la última de las partes de la lección primera del módulo 6 relativo al procedimiento de negociación colectiva con una de las cuestiones clave y es la relativa a la toma de acuerdos. ¿Cuándo se puede adoptar un acuerdo? ¿Qué mayorías hemos de atender para aprobar el convenio colectivo que se está negociando? En primer lugar, dice la norma que los acuerdos se adoptarán por mayoría de cada una de las dos representaciones. Lo que nos faltaría sería interpretar que debe entenderse por mayoría de cada una de las dos representaciones. Y en este sentido, los tribunales han entendido que hemos de atender a la mayoría de las partes negociadoras y no a la mayoría de los miembros de la comisión negociadora. Es decir, que atendemos a un voto proporcional, es decir, o de mayoría representada en la mesa de negociación y no por el número de los componentes de cada uno de los bancos que integra en la mesa. Una vez se ha alcanzado un acuerdo, es posible que este se someta a un refrendo asambleario, pero este no es un requisito establecido legalmente. Es habitual en los convenios colectivos de empresa, pero no es un requisito establecido. Alcanzado un acuerdo, el convenio colectivo queda aún sometido a unos requisitos que también van a determinar su validez si se cumplen y su nulidad si se incumplieran. El primero es el relativo a la forma escrita y después una serie de trámites administrativos. En cuanto a la forma escrita, el acuerdo se debe redactar por escrito y debe aparecer la firma del secretario y del resto de miembros de la comisión negociadora. Y en cuanto al resto de requisitos o trámites administrativos, la comisión negociadora tiene en primer lugar la obligación de registrar al convenio colectivo ante la autoridad laboral competente. Esta autoridad laboral competente a su vez procederá a depositar el convenio colectivo en la base de datos central del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales y además tiene la obligación de enviarlo para su publicación al boletín oficial correspondiente. Estas obligaciones de registro, depósito y envío del convenio colectivo no sólo se establecen en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores, sino también en el Real Decreto 713 de 28 de mayo de 2010. Ello permite no sólo la publicidad del convenio colectivo, del acuerdo alcanzado, sino también un control de legalidad que se impone a la autoridad laboral y que puede producirse a partir del registro del convenio colectivo durante las fases de depósito y o envío para su publicación. Bien, por último, para finalizar esta lección he incluido una diapositiva final de resumen del tema. En ella podéis recordar o repasar los aspectos fundamentales que hemos visto a lo largo de esta lección primera y además acompañado de los preceptos del Estatuto de los Trabajadores que os decía al principio que debíais consultar. La iniciativa de la negociación colectiva está determinada legalmente, se vincula a los sujetos que tienen legitimación para negociar y la encontramos en el artículo 89, que también establece un deber de negociación y un deber de negociar de buena fe que facilitan la existencia de convenios colectivos. Además, el artículo 89 establece también un plazo para iniciar la negociación que se computa desde que la parte receptora recibe al escrito de promoción o de inicio de la comunicación. Es importante también para facilitar la negociación establecer un calendario o un plan de negociación. Dos aspectos fundamentales son la constitución de la comisión negociadora vinculada a los sujetos legitimados y en proporción a su representatividad y sin excluir a ninguno de los posibles miembros de acuerdo con esa legitimación inicial y la adopción de acuerdos mediante el voto favorable o mayoría de cada representación y proporcional según doctrina unificada del Tribunal Supremo. Finalmente, para completar la validez del procedimiento, es necesario no solo formalizar el convenio por escrito, sino también cumplimentar los requisitos formales de registro, depósito y publicación que se establecen en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713 del año 2010. Muchas gracias.